Hace algún tiempo hay una consultora nueva que está dando informes que tienen bastante repercusión, incluso en las últimas horas se conoció uno de ellos, que es la consultora Político Enchaco, su director es Alejandro Pegoraro, lo tenemos en línea y lo vamos a entrevistar. Alejandro José Calero e Iván Damianovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, aprovecho y para unir un poco con lo que veníamos hablando, nos interesaría en tu rol de economista también, Alejandro, conocer un poco cómo analizás este fenómeno, de que nos la pasamos comentando, bueno, el aumento de la pobreza, la caída del poder adquisitivo por este ajuste tan fuerte, y después explota todo en un fin de semana largo como el que acabamos de terminar. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, un poco la explicación está en línea con lo que recién me estaban charlando previo a mi introducción, que uno de los grandes factores que explica esta situación algo extraña o algo incluso contradictoria que pareciera, tiene que ver justamente con la inflación, porque naturalmente cuando vos tenés un país donde no tenés posibilidad de ahorro, cualquier peso excedente que tengas, por más chico que sea, va directamente destinado al consumo, en algún caso podría ser para algún tipo de salida recreativa dentro de la ciudad, puede ser para adquirir algún bien, pero también puede ser para hacer viaje que no necesariamente implique un gasto demasiado fuerte, dependiendo cuál sea el destino, en el caso particular habrá un fin de semana largo que uno elija. Si bien el número de pobreza en Argentina obviamente que es muy elevado y todavía se va a incrementar más, por lo menos cuando tengamos los datos del primer trimestre del año, hay mucha gente que incluso estando muy cerca de la línea de la pobreza, destina y se endeuda incluso muchas veces para poder realizar algún tipo de salida, pero ante un escenario en donde no te queda otra que consumir lo que tenés. Obviamente que el problema es que cada vez tenés menos para poder consumir, más allá de lo que tiene que ver con los costos de una canasta básica para sostener un hogar, pero justamente este boom turístico de alguna manera que se vio responde incluso a una última posibilidad de darte un pequeño lujo para aquellas personas que quizás estén en alguna situación medianamente acomodada, pero que están viendo un escenario en donde los ingresos obviamente que ya no tienen la misma capacidad de compra que hace un tiempo atrás, bueno, con una posibilidad de gastarlo y a partir de eso, bueno, se produce en este movimiento turístico que vimos. No significa que no existe crisis en el país, eso está clarísimo, pero como te decía, es un síntoma muy fuerte y muy evidente de cómo el peso quema y justamente grafica de alguna manera uno de los tantos problemas fundamentales de la economía nacional que tiene que ver con que somos un país que no tiene capacidad de ahorro, no tiene instrumento de ahorro y tu moneda obviamente que te quema al punto de gastarla incluso en cuestiones que no son trascendentales para el desarrollo personal de uno como podría ser, por ejemplo, un viaje corto. Alejandro Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, ya enciendo un poco más al estudio y a los análisis que ustedes están haciendo desde la consultora, ¿cómo está la situación de las provincias hoy en materia de endeudamiento teniendo en cuenta el ajuste que viene llevando adelante Javier Milei en las transferencias que pareciera por otra parte continuar en esta tesitura, ¿no es cierto? Es decir, no pareciera haber una modificación en el criterio político de lo que viene. ¿Cómo están las provincias y qué escenario prevés que puede suceder con estos niveles de endeudamiento que están mostrando? Bueno, las provincias tienen dos realidades en lo que tiene que ver con la situación de deuda pública. Por un lado, tenés lo que refiere al stock de deuda, el total consolidado de la deuda pública provincial, que los datos provisorios que tenemos, que todavía no están cerrados, que corresponden al cierre del año pasado, lo que nos muestran es un muy fuerte incremento de los stocks de deuda pública, sobre todo explicado a partir de la devaluación de diciembre. En la gran mayoría de las provincias, la deuda nominada en dólares es relativamente importante sobre el stock total de deuda que tienen las provincias, y eso generó que justamente con la devaluación, esa deuda al especificarla, demostrada en dólares, pegue un salto fenomenal que hace que se incremente en términos reales de una manera muy importante, al igual que aquellos instrumentos de deuda provincial que están atados al CER, que obviamente también por el salto inflacionario genera un disparo, digamos, hacia arriba del stock final. Para poner como ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires mostró un incremento en el stock de deuda pública al final del año pasado, del 46% en términos reales, en Chubus fue 63% en términos reales, en Chaco 53%, en Salta 106%, y eso se debe justamente a esta combinación de devaluación y salto inflacionario. Eso por un lado, que obviamente es una situación que los gobernadores miran muy atentos por lo que representan los servicios de deuda pública en la gestión presupuestaria de cada uno de los distritos. Por otro lado, y eso sí refiere por lo menos al estudio particular que hemos hecho, que lo hacemos todos los meses, de hecho, y que refiero un poco al contacto que me han hecho, que tiene que ver específicamente con la cuestión de los títulos públicos, en donde en marzo se vio un nivel, un volumen de vencimientos que ha sido muy importante, casi 600.000 millones de pesos, el total de los vencimientos que afrontaron las provincias durante el mes de marzo únicamente, pero que también está aplicado por dos factores muy coyunturales. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires, solamente la provincia, explicó el 68% de los vencimientos del mes, obviamente un volumen altísimo que tuvo que afrontar la provincia, cercano a los 406.000 millones de pesos, porque la provincia tuvo vencimientos, no solamente de intereses, sino también de capital, de dos bonos que están en moneda extranjera, uno en dólares y uno en euros. Además de eso, tuvo cuatro vencimientos de otros cuatro bonos distritos, también dos en dólares y dos en euros, y después obviamente tuvo un volumen de vencimientos referido a Letras del Tesoro por montos muy importantes, algunos de 38.000 millones de pesos, otros de 47.000 millones de pesos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, este otro factor coyuntural que explica el alto volumen de vencimientos que tuvo marzo para las provincias, tiene que ver con lo que se conoce como el bono de conversión. Este bono de conversión, ustedes seguramente recordarán, lo que hizo fue consolidar la deuda que las provincias tenían con el ANSES por los créditos que habían tomado en la etapa del presidente Macri, del expresidente Macri, cuando se estableció el esquema de devolución del 15% que se retenía de la coparticipación para financiar el ANSES. Se hizo escalonado en esos años 2016-2019, pero las provincias podían adelantar la devolución a través de un crédito, que eso generó después obviamente un volumen muy importante de deuda a las provincias con el Estado Nacional, que después pasó a ser un bono de conversión y que justamente tiene vencimientos en los meses de marzo, en los meses de junio, septiembre y diciembre de cada año, y obviamente son 19 distritos los que están involucrados, digamos, en esta operatoria, y eso generó un volumen de vencimiento también muy importante. Más allá de los aspectos coyunturales estos que les menciono, ha sido obviamente muy importante también, sobre todo los títulos públicos que están nominados en dólares, porque en este 2024 hay una gran porción de provincias que empiezan a pagar los primeros servicios de capital de los bonos internacionales que han reestructurado entre el 2020 y el 2021. Bueno, Alejandro, hoy un reclamo, un nuevo reclamo de los acreedores de la provincia de La Rioja, que no ha pagado un vencimiento hace un par de semanas, entiendo. Esa situación complicada que muestra La Rioja para cumplir con sus compromisos, ¿se puede repetir en otras provincias del interior? Bueno, en principio todas las provincias que estaban en la situación de La Rioja, que es justamente esto que referíos antes, de empezar a pagar los servicios de capital y también los de intereses que se venían pagando, todos hasta el día de hoy cumplieron, salvo La Rioja, y por eso está en la situación en la que está, con el comunicado que se conoció incluso, pero algunas provincias empiezan a mostrar debilidad para poder afrontar los siguientes vencimientos que tienen en el año, que algunos son en septiembre, otros en agosto, otros en julio incluso, y que son justamente las provincias que tienen una estructura de ingresos mucho más debilitada, sobre todo porque son altamente dependientes de recursos nacionales. Por ejemplo, la provincia del Chaco, para fijar la situación, en el mes de febrero pagó 38 millones de dólares, de un vencimiento de un bono internacional en dólares, pero que para poder afrontar ese pago, para poder primero comprar los dólares, para poder afrontar el pago a los bonistas, tuvo que pedirle un adelanto de coparticipación al gobierno nacional por 33 mil millones de pesos. Eso obviamente que con el tiempo se genera una bola de miedo importante porque ese adelanto lo tenés que ir devolviendo en el mes en curso, lo que generó que el Chaco haya pedido un segundo adelanto para poder cubrir ese bache que le generó el primero. Después, en el caso de la provincia de Jujuy, por ejemplo, que también pagó ahora en el mes de marzo, lo pagó también con adelantos de coparticipación y otros fondos reservados que tenía. Y después tenés provincias que, por ejemplo, la provincia de Salta, que pagan unos meses, u otras provincias como, por ejemplo, Mendoza mismo, que son provincias que quizás tienen una estructura de ingresos algo más importante por capacidad productiva y por capacidad industrial y demás, que igualmente están viendo que la situación de los ingresos de las provincias está altamente resentida, coparticipación está haciendo la baja, 24-28% la caída de marzo, las transferencias automáticas, por supuesto, que están cortadas y se encendían a un nivel casi nulo en estos meses del nuevo gobierno, la recaudación provincial está cayendo a un ritmo del 10% real por mes en lo que va del año. Entonces, tienen altos inconvenientes para poder afrontar los servicios de deuda. Hasta ahora vienen cumpliendo con justamente la apelación de herramientas de financiamiento de corto plazo para poder pagar y no entrar en conflicto con los bonistas. Ahora hay que ver justamente cómo se desarrolla el resto del año en materia de ingresos. Obviamente puede estar altamente vinculado con el eventual repunte o no a la actividad económica y que la recaudación vaya a la vez a partir de eso y se recomponga medianamente los ingresos con una baja al mismo tiempo de la inflación para ver si los servicios de deuda para el segundo semestre puedan ser cumplidos con algo más de holgura en las cuentas públicas. Pero no pareciera ser que hasta ahora ninguno mostraría falta de pago como en La Rioja. Eso por lo menos hay cierta garantía de que no ocurra durante el año. Bien. ¿Y qué está ocurriendo por la información que ustedes tienen del interior con la caída del consumo y el aumento de la pobreza? Bueno, obviamente que si bien a nivel nacional la crisis en términos de consumo está pegando en todos lados de una manera muy brutal tenemos provincias que sobre todo en el norte argentino para poner una referencia geográfica pega de manera muy contundente sobre todo en los establecimientos comerciales de cercanía, los barriales y demás que son una especie de contención para los hogares por algún tipo de facilidad de precio o incluso por algún otro tipo también de facilidad de pago que tienen pero la caída del consumo se está evidenciando ya no solamente en rubros como por ejemplo la indumentaria o los bienes durables sino también justamente en aquellos rubros de consumo masivo que son productos y servicios que están vinculados a la canasta básica solamente si queremos tomar por ejemplo el caso de supermercados que es la encuesta que elabora el INDEC que tiene una limitación en términos de cobertura pero bueno es un indicador que nos permite observar la situación vinculada al consumo en ese tipo de establecimientos en el mes de enero por ejemplo en todo el país se vieron caídas reales con mucha brecha en el desempeño entre las provincias por ejemplo Santa Fe cayó 9% interanual en términos reales pero en Formosa cayó 40% en el Chaco cayó cerca del 20% en Misiones cayó cerca del 25% entonces se está observando que en todos los niveles de consumo hay una muy importante justamente caída en la facturación en las rentas producto justamente de una pérdida de la capacidad de compra y una inflación que no nos da respiro sobre todo a los hogares más vulnerables obviamente que de la mano de eso viene una situación vinculada a las personas en situación de pobreza que como conocimos la semana pasada se incrementó al cierre del año pasado si bien la medición del INDEC se hace a nivel semestral recién vamos a saber en septiembre lo que nos deja el primer semestre de este año si uno toma diferentes variables como justamente la evolución del ingreso la evolución de los salarios formales informales la evolución obviamente de los valores de la canasta básica y los valores de la alza de precios del IPC obviamente que los niveles de pobreza que mostró el INDEC para el cierre del año pasado hoy estarían bastante más elevados y sobre todo en algunos aglomerados urbanos del interior que ya tienen niveles de pobreza estructural muy importantes pensemos por ejemplo que dan resistencia según el INDEC fue el 63% 65% perdón y eso obviamente se va grabando en situaciones de crisis y sobre todo en provincias o en aglomerados urbanos que tienen una composición del mercado laboral en donde la informalidad está muy presente mucho más que en otros lugares y que son trabajadores que naturalmente tienen una barrera de contención menos que los trabajadores formales porque no tienen ni 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 paretaria ni negociación con un patrón y que incluso muchas veces son personas que tienen ingresos a partir de changas o de oficios particulares y demás entonces obviamente la situación se está deteriorando fuertemente por lo menos en los primeros tres meses de este año hay que ver como te decía también antes cómo se desarrolla el segundo trimestre en términos de estabilización de alguna manera e inicio de un eventual repunte que algunos están viendo que puede llegar para finales de ese trimestre para ver si eso repercute en la economía real pero mientras tanto obviamente que esos datos tan lamentables que hemos visto que publicó la INDEC para finales del año pasado hoy todavía son peores y se agravan todavía más como te decía antes en estos lugares del país donde los niveles de pobreza estructural son muy importantes Formosa en Resistencia Santiago del Estero Lavanda y sobre todo hago poco en la provincia del norte que son las que históricamente han tenido un nivel de desarrollo relativo mucho más atrasado que en el resto Alejandro gracias que te vaya muy bien muchas gracias a ustedes hasta luego ahí estaba Alejandro Pegoraro y el director de la consultora política en Chaco con datos muy interesantes que reflejan la magnitud de la crisis en el interior del país ni ni